nopal blanco miren original de mexico este nopal es el especial número uno para el diabetes este lo pueden comer crudo nomás lo cortan lo pelan luego les enseñaré un comercial de esto y saldré yo mismo comiéndolo haciéndolo para que miren ahorita voy a cortar ese que están mirando ahí estamos en un tiempo que no es tiempo aún todavía del noviembre y él ahí está miren echando su fruto miren tunas nopalitos bebés que lleva todo punteando arriba bastantes por allí hay más miren nopal mexicano blanco no el gomeño que el otro se llama gomeño este es el número uno principal para comerse en crudo si cortado para el diabetes sé que algunas personas lo conocen muchísima gente lo conoce quizás otros no les gustaría saber esto cuál es y dónde está pues aquí está miren les demuestro de nuevo la tuna el fruto que dan tuna nopales ahí está donde están las otras tunas que va echando nuevas miren